Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Oh gozado el alma, canta alegre, cantale a tu Salvador. Únete a lo redimido por la gracia de su amor. Y cantemos todos juntos al Señor. Oh soy de Él, oh soy de Él. Oh es mi gozo, lo es sin que soy de Él. Oh soy de Él, oh soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh esperamos su venida y el llamado de su voz. Uniendo los corazones llenos de su grande amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión. Cantaremos para siempre al Salvador. Oh soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Dígalo. Oh soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Unen nuestros corazones por el fuego de tu amor. Oh quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Y unidos alabemos al Señor. Oh soy de Él, que lo escuchen su vecino allá en casa. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh soy de Él, oh soy de Él. Oh soy de Él, oh soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh soy de Él, oh soy de Él, oh soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. La última vez, a ver. Oh soy de Él, dígalo. Soy de Él. Él nos redimió en la cruz. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh soy de Él, oh soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Only be. Only be. Only be. Only be. All things are wonderful. Only be. Only be. Todas las cosas son posibles, solo. Cuando ustedes regresen a Roma, donde la iglesia principió, me gustaría que algún historiador, algún lector de la Biblia o algún erudito me pruebe que la iglesia empezó en Roma. La iglesia empezó en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Ahí es en donde la iglesia empezó. Roma no tenía nada que ver con ella. Roma fue la ruina de ella cuando se organizó. Pero déjenme decirles a ustedes, la organización empezó en Roma. Eso es verdad, pero la iglesia en su nacimiento, en su armadura, empezó en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y si el Honorable Papa quiere regresar a ese tiempo, yo uniré mis manos con él y diré, bendito sea Dios, yo haré todo lo que pueda por ustedes. Yo estoy tratando de regresar a ese día. El mensaje del último día, el mensajero de la luz del atardecer, de acuerdo a Malaquías 4, hará volver los corazones de los hijos a los padres, el mensaje pentecostal original. Lo han vuelto tan escrupuloso aquí, y lo demás, tomen la palabra de Dios. Los espías están en la tierra. Oh, qué cosa. A ellos les gusta discutir con ustedes. Uno vino a mí, aquí, no hace mucho tiempo. Y él decía, únicamente los 120 subieron, únicamente los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la sanidad divina. Ahora, nosotros hablamos donde la palabra habla, y callamos donde ella calla, y siguió de esa manera. Yo solo le permití hablar necesidades por un ratito así, como la lechuza del irlandés, puro ruido y plumaje, y nada de lechuza, después de todo. Así que él terminó así. Yo dije, espere, usted me debería dar una oportunidad de explicar eso. Dijo usted que únicamente los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, sí. Yo dije, entonces Pablo no lo tenía. Dijo usted que el don de sanidad fue únicamente dado a los 12. Entonces, ¿qué de Esteban, cuando fue allá, y predicó a los samaritanos, y puso manos sobre ellos, y echó fuera demonios en un gran avivamiento? ¿Qué de Pablo yendo allá, y poniendo sus manos, mejor dicho, Pedro yendo allá, poniendo sus manos sobre ellos, y todos recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué de hecho 10.49, cuando los gentiles lo recibieron? Porque los de la circuncisión se maravillaron que sobre los gentiles también se había derramado el don del Espíritu Santo. Porque ellos los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como nosotros lo recibimos al principio? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Esa es la verdad! ¡Oh, estoy tan contento de tener las velas izadas en los vientos del viento recio que soplan! Ustedes no, los navega por toda la Biblia, escritura tras escritura. Pero para apresurarme, estos gigantes intelectuales no se pueden comparar con la gente humilde de Dios. Miren, la gente de Dios siempre ha sido sin educación y humilde. Solo díganme de una sola vez que haya sido de alguna otra manera. Observen los dos hijos. Observen los hijos de Caín y de Zed. Abel fue matado, lo cual fue un tipo de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Zed tomó su lugar. Miren, los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales y religiosos, porque el padre de ellos era intelectual, Caín, religioso. Y Caín edificó un altar. Abel edificó un altar. Caín presentó una ofrenda. Abel presentó una ofrenda. Caín adoró. Abel adoró. Y si Dios únicamente respeta a una iglesia, su orden, su adoración, sus ofrendas y lo demás, si eso es todo lo que Dios respeta, entonces, él fue injusto por condenar a Caín, porque él era tan religioso como Abel lo era. Pero él no vino de la manera correcta. ¿Qué de Moab? Allí estaba Israel. Allí estaba Moab, quien adoraba al mismo Dios que nosotros adoramos, que era hijo de la hija de Lot. Y ahí estaban ellos. Ellos fueron y trajeron al obispo Balaam. Y él edificó siete altares, igual que ellos tenían allá en Israel. Miren, Israel era una que no era denominacional. No tenía nación a dónde ir, sino que iba a una nación. Amén. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Observen. Balaam ofreció siete sacrificios limpios. Bueyes, igual que lo que ellos ofrecían allá en Israel. Y Balaam ofreció siete carneros, hablando de la venida de Cristo. También los ofreció Israel. Entonces, si el fundamentalismo es todo lo que ellos requieren, ambos lugares estaban justificados. ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso que Balaam falló en ver? Él falló en ver esa columna de fuego. Él falló en ver esa roca herida, esa serpiente de ronza yendo delante de Israel para un sacrificio. Él falló de oír la aclamación en el campo del rey entre ellos. Él los juzgó por sus obras. Dios no juzga a nadie por sus obras. Los juzga por su fe. Fíjense. Yo también quiero clarificar eso tocante a la mujer de anoche. No fueron sus obras de lavar los pies de él. Él la justificó a ella en ese momento delante de Simón, diciendo lo que ella había hecho. Él la justificó por sus obras lo que ella estaba haciendo. Pero cuando él la justificó en su propia vista, él dijo, tu fe te ha salvado, porque ningún hombre es justificado por obras, por su fe en él, siendo el hijo de Dios, no por lo que ella estaba haciendo, sino por su fe en él. Y la fe de ustedes siempre demuestra sus obras. Eso es correcto. Esos gigantes intelectuales que existían en esos días, estaban muy... Ellos, miren lo que los hijos de Caín llegaron a ser científicos, doctores, artífices de metal, grandes hombres en la tierra. ¿Pero qué eran los hijos de Zed? Granjeros, pastores y ovejas. ¿Ven? Ellos no se podían comparar con ellos en absoluto. Y Dios los asemeja a ovejas. Si alguien alguna vez crió ovejas, una oveja tiene una cosa. Cuando está perdida, está totalmente perdida. No puede ir a ninguna parte sin el pastor. Y de esa manera Dios nos hizo. Nosotros no reclamamos intelectualidad. Nosotros solo tenemos un pastor, eso es todo. Y él nos lleva de pasto a pasto. Así que hoy en día, estos grandes espías intelectuales no se pueden comparar con los pobres hijos humildes de Dios. Miren, Judas dijo, en el libro de Judas, allí en lo último de Judas, él dijo que ellos han entrado encubiertamente entre nosotros. Han entrado encubiertamente. Eso es lo que los está causando, entrar en esos grandes berrinches que ellos han hecho. Han entrado encubiertamente entre nosotros, hombres que desde antes han sido destinados para esta condenación. Que han entrado encubiertamente entre nosotros, apartándonos de la palabra, causándonos que perdamos fe en la palabra. Errantes, manchas, barcos sin velas. El viento recio pudiera soplar, y ellos solo tienen un mástil viejo muerto de organización parado allí, haciendo, uh, uh, uh. Los días de los milagros ya pasaron, uh, uh, uh. No hay tal cosa como sanidad divina. Pero si ustedes tienen una verdadera vela espiritualizada allí, el espíritu la recoge y ella navega entrando en tierras que aquellos no saben nada al respecto. Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Causando que ustedes pierdan fe en la palabra por medio de las experiencias pulidas de ellos de seminario. Ellos atacaron a Noé de la misma manera. Ellos han atacado a los hijos de Dios cada vez de la misma manera. Nimrod edificó para sí mismo una torre para escapar las plagas de Dios, pero no duró. Nabucodonosor edificó para sí mismo una ciudad, pero cayó. Noé, edificando el arca, ¿se pudieran ustedes imaginar a los científicos en esos días que podían edificar una pirámide que nosotros no podemos edificar hoy en día? ¿Podían embalsamar un cuerpo con líquido del que nosotros no sabemos nada al respecto? Ellos sabían muchas cosas que nosotros todavía no hemos aprendido. ¿Se pudieran imaginar ustedes a esos científicos decir, tú viejo charlatán, muéstranos. Nosotros podemos disparar a la luna con nuestro radar y cosas así. No hay una sola gota de agua entre aquí y allá. ¿Cómo es que va a venir? Pero Noé dijo, Dios, si él prometió agua, él puede poner agua allá. Seguro. Es mucho para estos hijos hoy en día, estos pobres niñitos, los intelectuales. Oh, miren, el día de cuando Josafat fue allá y se salió de sus terrenos, y él se encontró con Acap, y Acap siempre con un interés escondido. Él dijo, ¿no nos pertenece a nosotros, Ramón de Galán? Él dijo, seguro que sí. Josué nos los dio cuando dividió la tierra. Dijo, muy bien. Pero como ustedes saben, Josafat era un hombre bueno, pero estaba fuera de su lugar. Eso es lo que pasa con muchos hombres hoy en día en algunas de estas morgues espirituales. Carámbanos colgando, el termómetro hablando espiritualmente está a 90 bajo cero. Uno entra allí y dice, amén, o alabado sea Dios. Y todos estiran sus cuellos como algunos gansos mirando alrededor para ver lo que está sucediendo. Muertos, dos veces muertos, desarraigados. Ellos olvidan tocante a... Yo estaba predicando una noche, y una mujer empezó a gritar a voz en cuello y a dar alaridos. Y un hermano bautista me dijo al día siguiente, dijo, yo estaba disfrutando su mensaje hasta que esa mujer empezó a gritar a voz en cuello. Dijo, ¿sabe qué? Eso causó que me corrieran escalofríos por toda mi espalda. Yo dije, hermano, usted está viviendo en el mundo más silencioso que jamás vivió. Si usted va al infierno, habrá lloro y lamento y cogido de dientes. Si usted va al cielo, habrá gritos a voz en cuello y alaridos todo el tiempo. Bueno, yo dije, ¿qué cosa? Eso causó que le corrieran escalofríos por su espalda. Yo dije, ¿qué le hará a usted cuando llegue al cielo? Bueno, usted se congelará cuando llegue allá. Yo dije, usted estará muy fuera de lugar. Pues aún los ángeles con sus alas cubriéndose sus rostros y manos están sobre sus pies y sobre sus rostros. Están cantando, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, santo, santo, santo. Dios es un objeto de adoración. Dios es adorado, adorado. Si en algo yo honro a la gente pentecostal, es por rendirse y adorar a Dios. Sí, gigantes intelectuales. Allí estaba Josafat, acostumbrado a adorar a Dios. Allí estaba Cam. Y Josafat, por supuesto, siendo un hombre de Dios, pensó que la primera cosa por hacer era consultar a Dios. Esa es la mejor cosa. Él dijo, nosotros deberíamos consultar a Dios. Oh, Acab dijo, seguro que sí, su señoría, señor. Como diciendo, sí, señor, su señoría. Bueno, seguro, yo tengo aquí un seminario lleno de ellos. Yo tengo cuatrocientos de lo mejor que hay. Dijo, llámalos. Ahí llegó el doctor PHDLL. Todos ellos llegaron allí. Y Micaías y todos ellos llegaron allí. Mejor dicho, no Micaías. Todos los profetas llegaron allí. Y ellos dijeron, profeticen y díganos. Subiremos a Ramón de Galahad, donde Josué. Dios nos dio esa tierra. Y ellos fueron y consultaron a Dios. Y ellos oraron, lloraron, regresaron y dijeron, sí, sube. El señor está contigo. Sedequías fue y se hizo unos grandes cuernos y corrió entre toda la multitud diciendo, con estos grandes cuernos de hierro los acornearás de Ramón de Galahad. Acornearás a los filisteos fuera de la región. O mejor dicho, a los sirios. Tú los vas a acornear fuera de la región por medio de estos cuernos. Oh, miren, razonemos. Yo digo, ¿cómo sabes que eso es así? Mira esto. Dios nos dio esa tierra. El alimento que está creciendo en esa tierra pertenece a Israel. Dios nos la dio por medio de Josué. Amén. Todos ellos dijeron, eso es correcto, señor, su señoría. Y nuestro enemigo se está engordando de nuestra tierra. Eso no es correcto. Amén. Eso suena bien. ¿No suena eso bien, intelectualmente? Pero como ustedes saben, siempre hay algo así que no siempre cuadra bien con un hombre de Dios. Josafat miró alrededor. Él dijo, ¿es esto todo lo que tú tienes? Bueno, él dijo, nosotros tenemos 400 aquí, unánimes. Bueno, toda la escuela está aquí. Todos los seminarios están unidos. Todos están aquí. Sencillamente, eso no suena bien por alguna razón. Eso fue esa simiente predestinada. ¿Ven ustedes? Él dijo, ¿no tienes uno más? Él dijo, sí, yo tengo uno más. Pero le aborrezco. Le aborrezco. Dijo, él es Micaías, el hijo de Imla. Dijo, pero le aborrezco porque él siempre está profetizando mal contra mí. Oh, hermano, Dios bendiga a ese hombre. Él dijo, aquí está cada una de nuestras organizaciones, cada una de ellas unánime, igual que la ONU allí ahorita. Como ustedes saben, la Biblia dice que él, él ataría a la cizaña primero. Bueno, ellas de seguro se están atando todas al Concilio Mundial de Iglesias. Cada una de ellas está entrando allí. Esa es donde todas se están dirigiendo. Eso entonces le da a la iglesia una oportunidad de crecer. Muy bien. Reciben una pequeña persecución donde ustedes no estén alimentados muy bien y todo. Y tienen que ser forzados a unirse. Dios tiene una manera de hacer las cosas, como ustedes saben. Así que cuando menos piensa todo eso, él dijo, envía por él, oigámoslo, veamos lo que él dice. Él dijo, yo te estoy advirtiendo antes que él venga. Ese hombre no hace nada más sino hablar contra mí todo el tiempo. Oh, no hable rey así. Así que ellos enviaron la mesa directiva de diáconos para traerlo, para tener esta reunión. Así que cuando ellos llegaron, fueron para traerlo. Ellos dijeron, mira, Micaías, ¿sabes qué? Tú has sido echado fuera de la asociación. Tú entiendes. Tú ya no estás en la asociación. Nosotros te tuvimos que excomulgar. Y te digo ahorita, tú sabes, y tú eres un israelita, igual que el resto de nosotros lo somos. Tú sabes que Ramón de Galán nos pertenece. Mira, yo te aconsejaré que hagas si tú quieres encontrar favor. Y regresar a tu posición correcta otra vez con los hermanos. Te aconsejaré que hagas. Tú ve allá y di la misma cosa que ellos dicen. Miren, hermano, él estaba ladrando al árbol equivocado en ese entonces. Esa clase de cosas no cuadran con un hombre de Dios, con un profeta. Él sabía que lo que lo fortificaba a él era la palabra de Dios. Él dijo, vive Jehová. Que lo que él ponga en mi boca, eso hablaré. Oh, qué cosa. Ahí lo tienen. Miren, si alguien dice, eso es lo que yo hago también. Todos tratarían de decir eso. Pero si él puso algo allí contrario a su palabra, fue el diablo que lo puso allí. No, Dios. Dios únicamente pone allí su palabra. Observen donde ese profeta la estaba tomando. Él sabía que la palabra de Dios venía a los profetas. Y Elías, el profeta, ya había maldecido a Acap por razón de Nabot. Y dijo que los perros lamarían su sangre. Así que, ¿cómo Dios pudiera bendecir lo que él había maldecido? Así que Micaías dijo, esperen, y veré lo que él dice. Él iba a tener la visión primero y compararla con la palabra. Siempre es así. Compárenlo con la palabra. Esa es el orín y tumir de Dios. Y así que entonces, cuando él, él fue, dijo, denme esta noche. Y esa noche pueda que haya orado toda la noche. Y el Señor vino a él. Le dijo lo que dijera. Él fue allá a la mañana siguiente. Dijo, sube. Eso es correcto. Pero yo vi a Israel esparcido con ovejas que no tienen pastor. Ven, ¿qué había hecho él? Él había comparado su visión con la palabra. Y él sabía que él estaba perfectamente correcto ahí en eso. No importa cuántos de esos intelectuales notables, elevados, con instrucción escolar y eruditos pulidos y de seminario. Eso no, eso no conmovió ni una pizca a Micaías. ¿Por qué? Él se quedó fortificado por medio de su visión de la palabra. Allí estaba él. Uno de ellos le dio una manotada en la boca. Dijo, nosotros ahora nunca te recibiremos en la sucesión. Dijo, permíteme mostrarte algo, Micaías. ¿No es razonable? A mí no me interesa cuán razonable sea. Si está en contra de la palabra de Dios, entonces está en contra de la palabra de Dios. Si viene un gigante intelectual. Dice, no necesitamos el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos eso de sanidad divina. A mí no me interesa cuán razonable parezca. Si es contrario a la palabra, Dios dio la promesa a mí. Ellos dicen, eso solo fue para los apóstoles. Me pregunto dónde ellos consiguen eso. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Solo para los apóstoles. Es para todos los que llamare. Sí, no escuchen a ese gigante, ¿ven? Nosotros luchamos, la Biblia dice aquí, no contra carne y sangre. No le tratamos de quebrar el punto de apoyo para el pie del oponente luchando en el cuadrilátero con carne y sangre, sino que tratamos de romper los puntos de apoyo para el corazón del Espíritu, que tiene un agarre de la gente, que ha entrado en el sistema de ellos, que ha entrado en el corazón de ellos, haciéndolos hacer y decir cosas que están incorrectas, seguro. Yo solía, como ustedes saben, yo fui un boxeador, yo recibí, tenía el campeonato sin derrota de peso gallo de tres estados. Yo solía observar a los hombres que llegaban al cuadrilátero con toda clase de ornamentos, todos los adornos colgándoles. Eso no los hacía a ellos peleadores. Algunas veces eso era una impostura. Eso no tenía nada que ver con ello. Si él, si él no tenía algún poder oculto allí para romper los apoyos. Y de esa manera tratamos de traer a nuestras iglesias hoy, con la torre más alta, los asientos más bonitos, el grupo mejor vestido. Eso no rompe el punto de apoyo para el pie. No, se necesita ese poder escondido del Espíritu de Dios, esa palabra allí adentro para romper ese apoyo. Eso es correcto. Como Pedro lo era, él era hábil con su espada. Cuando Jesús entró en problemas, él sacó su espada. Él la podía manejar en cualquier dirección y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote con una espada. Pero cuando se llegó al verdadero valor cristiano, él no lo tenía. Sí. Pero en cuanto al valor espiritual, él negó la palabra hecha carne para dar allí entre ellos. Él era hábil con su espada. Eso es correcto. Él podía entrar en duelo con el credo, también como cualquier otro podía. Pero él, cuando llegó al valor espiritual, él no lo tenía. Así que él falló allí mismo. Miren, ¿por qué? Él únicamente conocía una sola cosa, su credo. Pero hermano, después que él subió allá a Pentecostés, él se puso toda la armadura de Dios. Obsérvenlo ahora. Él es una persona diferente ahora. Él se puso toda la armadura, que era esa palabra con la que él había caminado, estaba dentro de él, ardiendo con fuego en su carne y alma. Él tenía puesta toda la armadura de Dios. Esa es la armadura provista de Dios. Él tenía el bautismo lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Dios mismo se hace siempre presente en su propio ejército. Dios, en el día de Pentecostés, envió la completa armadura de Dios para su ejército. Ese fue el mismo entre ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Mateo 28. Muy bien. Que él tiene, él está con nosotros, dentro de nosotros. Esa es la armadura. Es él. Él es la palabra. Y él es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el cual es la palabra, manifestando la promesa. Esta es la promesa. Cristo es la palabra. Y él la manifiesta. El Espíritu vivifica la palabra. Hace él. En otras palabras, él es la pólvora que envía la bala allá con ella. Así como él fue la pólvora, cuando David se encontró con Goliat, con una onda y con una roca en ella. Él únicamente tenía un solo lugar, al cual le podía pegar, y ese era allí entre los ojos. El resto de él estaba cubierto con armadura. Pero Dios entró en ese Espíritu. ¿Qué era? Él tenía cinco piedras y una onda. Miren. F-E-N-J-E-S-U-S. Ahí viene él. Algo está a punto de suceder, porque ahí está la palabra, la promesa, y el poder para arrojarla con la onda. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Es un hombre que tomará la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo detrás de él para darle ímpetu allí y observar lo que suceda. Eso es el ejército de Dios. Amén. Su palabra de fuego, su ejército, está todo vestido con la siempre presencia de él mismo ahí adentro. Yendo con nosotros, yo iré con vosotros, estaré dentro de vosotros. No sois vosotros los que habláis. Es el Padre que mora en vosotros. Él hace las obras. En su ejército, él presenta su ejército en la forma de cinco oficios. Primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ese es su ejército. Esos son sus soldados. Esos son sus comandantes oficiales. Todos con el bautismo del Espíritu Santo, esperando allí para encontrar al enemigo en cualquier terreno que él venga para encontrar al enemigo con la palabra de Dios. Amén. Cada uno respaldando uno al otro. Con él, el capitán principal, no haya enfrente, ni aquí arriba, ni en la parte de atrás, sino dentro de ellos. Ese es el ejército, vindicando, vindicando, ¿qué? Su resurrección. Por medio de la prueba de sus obras. Juan 14, 12, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué es eso? Dios es Dios dentro de la iglesia, en estos cinco oficios predestinados, respaldando toda palabra que él dijo con el Espíritu Santo mismo allí adentro, el cual es la palabra manifestada, probando su resurrección, probando que él vive. Todas las otras religiones están muertas, sus formas están muertas, únicamente hay una sola que está correcta, y esa es el cristianismo, porque Cristo está viviendo dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Manifestando sus palabras, pues él es el mismo. Si es la misma palabra, él hará la misma cosa, y mostrará las mismas cosas, y las mismas señales. Mateo 28 lo dice así, estará con su ejército, dentro de ellos, dándole seguridad, piénsenlo, el gran general palabra, triunfante, está dentro de nosotros. Quizás los estoy reteniendo mucho tiempo. Yo no los quiero agotar, pero miren, la gente allá en mi tabernáculo está acostumbrada a sentarse por horas y horas cuando enseñamos. Yo lo trataré de acortar solo unos cuantos minutos. Yo no quiero que se vayan. Yo quiero hablar por ustedes antes que se vayan. Yo pienso que esto es más esencial para ustedes que cualquier fila de oración. Ven, seguramente que lo es. Miren, si ustedes solo escuchan, ven, el gran general triunfante, quien descendió, y fue hecho, la palabra hecha carne, tomó esa palabra y derrotó a Satanás en todo terreno y dijo, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré. ¿Y por qué? David dijo en la palabra, yo no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré yo su alma en el infierno. Y él sabía que esa era una promesa de Dios que él se levantaría y él tomó esa palabra y fue a la muerte con ella. Y sabía que esa palabra se tenía que cumplir. No hay una sola palabra de la promesa de Dios que no se cumplirá. Dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Toda promesa es perfecta. Y sobre esa sola promesa en la escritura, no dejaré que mi santo vea corrupción. No lo dejaré que vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Miren, Jesús sabía que la corrupción se establece en el cuerpo después de 72 horas. La nariz se hunde. Un director de funeraria, si está presente, sabría eso. Miren, la corrupción se establece en el cuerpo. Y David dijo, por medio del Espíritu Santo, un hombre, inspirado, la palabra del Señor viniendo a este profeta, dijo, no dejaré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que antes que una sola célula se corrompiera, él estaría fuera del sepulcro. Porque él era la palabra, fortificado por la palabra. Y él resucitó. Él venció la muerte, el infierno y el sepulcro. Y él mismo regresó en la forma del Espíritu Santo para fortificar a su ejército para este último día, en este asalto furioso donde estos grandes gigantes intelectuales se están levantando y razonando contra la palabra. Pero no os dejaré huérfanos. Yo vendré otra vez y estaré con vosotros y en vosotros. Además, él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. ¿Qué es eso? La palabra. La artillería de Dios dentro del ser humano manifestando la resurrección. Piénsenlo. Ese gran vencedor que venció toda enfermedad, venció toda superstición, venció todo gigante, venció todo lo que había para ser vencido en la tierra. Él murió, venció el infierno, venció la muerte, venció el sepulcro, venció las atmósferas, ascendió a lo alto, regresó a la forma del Espíritu Santo y somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Amén. ¡Qué ejército! ¡Como un poderoso ejército! ¡Marche el soldado cristiano! ¡Amén! ¡Un gran triunfo! Él está dentro de nosotros, no yo, Él ya lo venció. Yo no tengo que hacer nada sino solo creer en Él y seguir adelante. ¡Sí, Señor! Porque Él ha resucitado, Su Espíritu está dentro de nosotros, el gran victorioso, la presencia de la resurrección está dentro de nosotros, nosotros hemos resucitado de las cosas del mundo de incredulidad y credos para un Cristo viviente con todo poder del enemigo siendo derrotado, aún la muerte misma está derrotada, el infierno está derrotado, el sepulcro está derrotado, toda enfermedad está derrotada, Amén. No que yo soy un vencedor, Él venció. No es lo que yo soy, es lo que Él es. Amén. ¿Dónde está Él? Está dentro de mí. Yo he pasado de muerte a vida. Alguien dijo, Billy, tú actúas neciamente, quizás actúe así, pero me siento mejor de esta manera, déjeme en paz, eso es correcto. Estando aquí adentro, tengo vida, estando allá afuera, yo estaba muerto, yo estoy en mejor condición viviendo hoy, Amén. Oh, yo le amo. Él no va por delante de nosotros, Él va dentro de nosotros. Un gran incendio brotó allá en Jeffersonville no hace mucho. El ejército, FAO, o mejor dicho, la compañía se empezó a quemar y ellos enviaron y consiguieron el departamento de bomberos y el departamento de bomberos de Jeffersonville estaba parado alrededor como un niño con una manguerita. El capitán andaba por allí con un cigarro como un novillo descornajo de Texas, andaba por allí diciendo ¡Echen un poco de agua aquí! ¡Echen un poco de agua aquí, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Todos veían que él era el capitán. ¡Echen un poco de agua aquí! Bueno, ellos dijeron ¡Tenemos que conseguir otro departamento de bomberos! Este no es suficiente. Enviaron por el de Cracksville ahí llegaron ellos ¡Din, din, din! Llegaron allí y ese capitán salió estrechó manos con el otro capitán dándose honor uno al otro. ¿Y cómo pueden ustedes tener fe cuando se dan honor uno al otro? ¡Oh, qué cosa! Algún gran hombre obispo, un hombre grandísimo, presbítero, tonterías. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No hay nada grande entre nosotros. Lo que está dentro de nosotros es lo que es grande. Es Dios, el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros que cree. No hay grandes obispos, santos y padres santos. Es el Espíritu Santo que está dentro del pueblo. Sí. Así que llegó ese departamento de bomberos de Cracksville. Buenas noches, obispo. Sí, lo hicieron de esa manera. Y el edificio se seguía quemando. Después de un rato, ellos llamaron a Luis Bill. Hermano, ellos entonces tenían algo bueno. Yo todavía puedo recordar estar parado allí y ver ese camión de bomberos con la escalera subiendo allí. Y los otros iban por allí diciendo, quiebra esa ventana, échale un poco de agua allí. Cuando ese gran ejército de bomberos bien entrenados de Luis Bill llegaron allí, ellos remolinearon ese camión allí en la calle. Hermano, ellos limpiaron la mitad de la banqueta cuando dieron la vuelta. ¿Quién estaba al fin de la escalera? Ellos tenían un poder eléctrico para elevarla. ¿Quién estaba al fin de la escalera? El capitán mismo de los bomberos. Amén. Cuando ellos, él tenía la manguera en su mano y una hacha en la otra mano. Dijo, súbanla. Y ellos tiraron de esa palanca. ¿Quién fue el primero? El capitán de los bomberos cuando topó contra la pared. Él tomó esa hacha aún antes que la escalera topara contra la pared y la golpeó quebrando la ventana. Dijo, síganme muchachos. No váyanse muchachos, sino síganme muchachos. Aleluya. Eso es lo que Cristo hizo. La palabra vino, vivió como un humano, venció la muerte, el infierno, el sepulcro. Nunca dijo, vayanse ustedes. Él dijo, síganme. Yo estoy con ustedes. El incendio se pagó muy pronto. Eso es lo que es. El gran vencedor. Nosotros no necesitamos grandes denominaciones intelectuales gigantescas. Yo pertenezco a la iglesia más grande en la ciudad. Tonterías. Yo pertenezco a la más pequeña. Pero ella es la verdadera. Yo he estado en la familia Branham por 53 años. Nunca me pidieron que viniera a la familia. Yo nací en Branham. Eso es correcto. De esa manera ustedes son hijos de Dios. Ustedes nacen siendo un hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento. Un capitán guiando a través de toda batalla. Nuestro gran capitán mostrando el camino para regresar a casa. Cuando las naciones, escuchen ahora para terminar, cuando las naciones no hace mucho empezaron a proveer un yelmo para la protección de su ejército. Miren, ellos sabían que lo iban a tener que usar. Ellos sabían que habría fragmentos de metralla volando, así que ellos sabían que lo tenían que usar. O pudiera no haber parecido muy necesario en el entrenamiento. Pero hermano, una vez en el campo de batalla, usted lo tiene que tener. Cuando ellos están entrenando a los soldados, si hay uno de ellos aquí, yo pienso que es una mochila de 90 libras que ponen en la espalda de un recluta. Lo inician aquí y él suda hasta que casi lo mata. En el entrenamiento él no piensa que eso es necesario, pero solo esperan hasta que llegue el tiempo. Él necesitará todo lo que está en esa mochila. Él estará contento que la tiene, sí, señor. Él la tiene que tener y estará contento que lo entrenaron para usarla. Y ahora, sabiendo Dios que en estos últimos días vendrían gigantes intelectuales, vendría todo lo intelectual, toda clase de enemigos con poderes razonadores para tratar de probar a la iglesia que los días de un viernes ya pasaron y todo esto, Dios empacó el bautismo del Espíritu Santo ¿con qué? Con el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecías, dones y toda clase de cosas. A ellos les pudiera parecer difícil en el entrenamiento, pero hermano, en el frente de batalla, cada uno de esos tiene que ser usado. Dios equipa a sus soldados exactamente con lo que se necesita usar. Amén. O ellos pudieron decir, solo aprendan psicología, eso no funcionará. No, señor. Eso está tan diluido como el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Así que eso no sirve para nada. Nosotros necesitamos tener el poder del Espíritu Santo viniendo sobre el nombre con todos los nueve dones espirituales habitando en él. Oh, usted dice, sencillamente, no me gusta salir allí, no me gusta orar toda la noche, no me gusta. Bueno, entonces usted va a ser matado en el frente de batalla. Ustedes quédense allí hasta que Dios los equipe con el bautismo del Espíritu. Entonces, todo lo que ustedes tienen necesidad en este siglo o en el meridio viven ustedes. El Dios Todo Sabio sabía cómo equipar a su ejército. Él lo equipó con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que le envió para estos últimos días. Él sabía que lo tendríamos que tener. Él sabía que la gente razonaría que empezaría a leer esta palabra cuando saliera en forma impresa y lo que sucedería. Y hoy en día encontramos a la gente diciendo, bueno, mire, ¿dónde está ese Dios de la historia? ¿Dónde está ese Dios que cruzó el Mar Rojo? ¿Dónde está ese Dios que sanó a los enfermos? Ellos tratan de decir, eso fue en el pasado. ¿Qué bien le hace a su canario darle vitaminas para que tenga las alas fuertes y mantenerlo en una jaula? Eso es lo que ellos tratan de hacer con la gente, alimentarla con toda clase de vitaminas, de esto, de eso y de lo otro. Y cuando menos se piensa, le dice que todos los días de los mirados ya pasaron. Ustedes están enjaulados en alguna cosita aquí. Es una mentira. Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios sabía que se requeriría el bautismo del Espíritu Santo para probar sus señales del último día. Eso es correcto. Él sabía que para ser un testigo efectivo, como nuestro valeroso amigo, no mencionaré su nombre porque no es propio. Esto está grabado en cinta. Pero un valeroso amigo, un buen hermano, la clase que está yendo a Sodoma, como les dije a ustedes al respecto a la otra noche cuando él estuvo en la India, ustedes saben de quién estoy hablando. Ese obispo hindú lo retó diciendo que no había tal cosa como Cristo, que era una religión hecha por el hombre. Él dijo, yo tomaré treinta personas en este lado enfermas y tú tomas treinta en ese lado. Yo sanaré uno cada vez que tú sanes uno y tu Biblia enseña que sanarán. Y este cierto gran evangelista dijo, los días de los milagros ya pasaron. Él no quiso hacer tal cosa como esa. Yo pienso como Elías que dijo en una ocasión, ¿por qué no enviaste por mí? Si usted no tuvo la fe para hacerlo, hay bastante de ellos aquí que sí la tienen. Ojo, hermano, yo quizás hubiera sido derrotado, pero yo nunca hubiera dejado que ese infiel se parara allí o ese incrédulo e hiciera burla de la palabra de Dios. Si yo hubiera tenido que perder en derrota, yo hubiera perdido confiando en la palabra de Dios. Como los jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios es capaz de librarnos de este fuego, pero sin embargo, nunca nos inclinaremos a estos creedos. Eso es correcto. Ustedes necesitan el Espíritu Santo para darle ímpetu allá, en esos lugares. ¿Por qué no dijo él eso cuando nosotros estuvimos en la India? ¿Por qué no dijo eso cuando ese hombre ciego vino ante el rey Nerú allí y vino ante esa gente y testificó de que él estaba totalmente ciego en un seminario metodista y fue sanado y fue hecho perfectamente sano en la plataforma? Ellos saben a quién retar y a quién no retar. Seguro que saben. Ellos piensan que tienen una oportunidad. Satanás conoce ese razonamiento y donde yace el razonamiento. Sí, señor, para así ser un testigo eficaz de su resurrección. Él sabía que se requeriría el Espíritu Santo porque el hombre no puede hacer esas cosas. Él equipó a su ejército con el Espíritu Santo para hacer esas cosas, para dar a conocer los secretos del corazón, como él lo prometió. Ustedes no pueden hacer eso con ninguna clase de entrenamiento. Ustedes tienen que hacer eso por medio del bautismo del Espíritu Santo, la armadura de Dios. Y esta es la luz del atardecer. Para ser Hebreos 13.8, una realidad, se requerirá más que un entrenamiento. Ustedes pueden leer palabras y leer palabras y leer palabras y nunca se cumplirá hasta que ustedes tengan allí el Espíritu Santo para manifestar eso. Esa es la luz poniéndose toda la armadura de Dios, no únicamente una vestidura, vestirse y decir Gloria a Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Entonces ustedes están arrojando todo el poder por el silbato. Ustedes no lo están haciendo bien. Póngalo en acción, póngalo en fe, háganlo moverse, háganlo hacer algo, poniéndose toda la armadura de Dios para salir a resistir las acechanzas del diablo. Cuando Él dijo Jesucristo es una religión falsa, ha estado muerto por mucho tiempo, no hay tal cosa como esto, no hay tal cosa como eso. Y ya pasaron los días de los milagros. Párense allí con el bautismo del Espíritu Santo y prueben que es la verdad. ¡Gloria! ¿Piensan que ha activo raro? Quizás lo esté. Yo he perdido mi mente para el mundo y la encontré en Cristo. Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Se requiere el bautismo del Espíritu Santo, toda la armadura de Dios. No solo este echar manos con el predicador, poner su nombre en el libro o tomar la hostia y tragársela y que un sacerdote bebelino eso no es. Pero hermano, es quedarse allí hasta que venga un viento recio que sople y que llene todo su ser. Quite todas sus dudas, quite todos sus credos, quite todo lo demás y ponga la palabra allí adentro con el poder de Dios detrás de ella para respaldarla. ¡Gloria! Me siento muy bien. ¡Amén! Dios así lo dijo. Es el Espíritu Santo. No un... Yo tengo bastante más aquí, pero yo no lo voy a decir. Hermano, todo el armadura de Dios es el bautismo del Espíritu Santo con la palabra respaldándolo y si alguno dice que tiene el Espíritu Santo y niega una sola palabra de esto, entonces no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió esta Biblia y Él dijo y cualquiera que quitare algo de ella o añadire algo en ella, lo mismo le será quitado su parte del libro de la vida. El Espíritu Santo únicamente reconoce la palabra porque esa es su palabra y Él no se puede retractar de su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. ¡Amén! Alguien dice nosotros tenemos el Espíritu Santo y no creemos en milagros. Entonces eso prueba que ustedes no lo tienen. ¡Amén! Cualquiera que llame el poder de Dios un discernimiento y profetas y lo demás en los últimos días una telepatía mental o algo así es nacido del diablo. No puede ser de Dios. Es contrario. No reconoce el Urim y Tumim. Todo lo que se reconoce en esto y destella la verdad es Dios. ¡Amén! ¡Oh, yo le amo! Él está aquí. Esa palabra antigua no hay nada que traiga fe como la palabra. Toda la armadura de Dios. Soldados entrenados. Jesús dijo aquí las obras que yo hago vosotros las haréis también. ¿Esa es la verdad? ¿Cómo se dio a conocer el mismo como el Mesías? Por medio de ser capaz de discernir los mismísimos pensamientos que estaban en su mente como lo habló Él en el Nuevo Testamento las mismísimas obras que yo hago ustedes las harán también. En Hebreos el capítulo 4 Él lo dice otra vez dice la palabra de Dios es más cortante que un espalda de dos filos que penetra hasta el tuétano del hueso y las coyunturas y los demás y es un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. ¡Aleluya! Jesús dijo como fue en los días de Lot así será en la venida del Hijo del Hombre cuando Dios se dio a conocer dentro de un hombre volteó su espalda así hacia la audiencia y tenía su espalda vuelta hacia una mujer y le dijo respecto a lo que ella estaba pensando esa es la palabra de Dios es la verdad de Dios ustedes pudieran pensar que es una reunión demasiado pequeña porque estamos sentados aquí con unas 400 o 500 personas sentadas en el edificio esta tarde recuerden que Dios nunca se reúne en grandes multitudes donde estén dos o tres congregados en mi nombre allí estaré yo en medio de ellos eso no quiere decir cuando ustedes dicen bueno nosotros nos hemos reunido en el nombre de Jesús eso quiere decir que ustedes de hecho están en Cristo el mundo está muerto para ustedes y ustedes están muertos para el mundo y Cristo está vivo dentro de ustedes Él está aquí sin lugar a duda yo lo veo moviéndose sobre la audiencia ahorita amén Él me está deteniendo ustedes solo crean ¿qué de usted señora? yo no la conozco usted sentada allí usted tiene nerviosismo complicaciones problema del intestino ¿cree usted que Dios la sanó? levante su mano si usted lo aceptará puede seguir su camino la señora sentada justo detrás de ella allí sí úlcera si usted puede creer Dios la sanará no lo dude crealo con todo su corazón y Dios le quitará la úlcera ¿lo cree usted? está en su pierna derecha crea con todo su corazón si eso es correcto levante su mano muy bien yo no conozco a la mujer nunca la he visto en mi vida si somos desconocidos menea su mano de esta manera ¿ven? ¿qué es eso? es Cristo toda la armadura de Dios escuchen la palabra es una espada y únicamente hay una sola cosa con la que le pueden pelear al enemigo esa es la mano de fe para sostener esa espada no hace mucho tiempo un hombre dijo que soñó que el diablo le continuaba diciendo buh buh y él daba un salto hacia atrás y el diablo se hacía más grande y él se hacía más pequeño él sabía que tenía que pelear con él tarde que temprano así que echó mano de la palabra y cada vez que el diablo decía buh él respondía y decía buh y el diablo se hizo pequeño eso es lo que es se necesita la mano de fe para sostener la palabra aleluya ¿qué tocante usted? tiene un familiar que tiene una embolia eso es correcto ¿no es así? sí ¿cree usted que ella sanará? tenga fe ustedes dicen usted lo estaba mirando muy bien este es un hombre y una mujer sentados detrás de mí el hombre tiene una condición en la sangre y artritis su esposa está sentada al lado de él ella tiene un problema de la tiroides señora y señor reyder crean con todo su corazón y Dios lo sanará si ustedes lo quieren creer ¿lo cree usted señor? yo no los conozco si somos desconocidos unos de otros levante su mano ven ahí lo tienen ustedes que es es toda la armadura de Dios aleluya yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi sal eso lo asombró a usted señor usted no sabía que tenía tanta fe así pero yo estaba parado aquí observando esa luz moviéndose alrededor yo pensé si volteo mi espalda ellos verán que el mismo ángel que vivió allá en el pasado y descendió y él mismo se manifestó y le dijo lo que la mujer estaba pensando en la tienda él de seguro sabía quién es usted y todo tocante a usted yo reto cualquiera aquí que crea la misma cosa aleluya el poder de Dios toda la armadura de Dios la palabra completa de Dios envuelten ustedes el gran vencedor oh él es un poderoso vencedor desde que él rompió el velo en dos eso no es únicamente para una sola persona sino para que cada uno el que quiera puede venir detrás del velo ahora apresúrense y párese en la gloria chequina amén sean un sacerdocio real cuando ellos fueron detrás de allí ellos podían gustar de donde ellos tenían una olla llena del gomer original llena del del maná que cayó en el principio que era guardado allí únicamente para el sacerdocio nosotros sabemos eso pero ahora el velo está roto únicamente el sacerdocio sino que cada uno de nosotros podemos ser sacerdotes reales entren y gusten del maná original la clase que cayó en el día de Pentecostés el maná pero la iglesia el espíritu santo la armadura con la que estamos fortificados no con educación intelectual títulos de doctor sino que estamos fortificados con el bautismo del espíritu santo para probar que la palabra de Dios es la verdad gloria aleluya él es el mismo ayer y hoy y por los siglos lo creen ustedes cantemosle a él yo le amo yo le amo porque él a mí me amó todos ahora yo le amo le aman levanten su mano yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la ¿no están contentos? ¿no están contentos? denos firmes y adelante hermano en ritmo de marcha por favor muy bien oh hermanos oh huestes de la fe sin temor alguno pongámoslo de pie ahora que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va ¿qué tenemos? la armadura y la regia enseña tremolando está firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve ustedes no están avergonzados de él ¿están ustedes? Pablo dijo no me vergüenzo del evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación levantemos nuestras manos y digamos aleluya muy fuerte ahora vamos aleluya 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 alabado sea nuestro Dios alabado sea nuestro Dios potente la iglesia de Dios de los ya gloriosos marchemos en pos oh somos solo un cuerpo y uno es el Señor una la esperanza y uno es nuestro amor todos cántenlo ahora firme y adelante huestes de la fe oh sin temor alguno que Jesús nos ve aleluya ¿les gustaría unirse? de la única manera que se pueden unir es naciendo de nuevo miren la gran cosa está abierta aquí en la tarde de Dios hay lugar en la fuente a cualquier hombre aquí que le gustaría unirse a estas filas esta tarde que se despojará de todo credo que es contrario a la Biblia todo pensamiento que es contrario a la Biblia toda doctrina que es contraria a la Biblia y con fe caminará aquí al frente y dirá yo acepto a Jesucristo sobre las bases de su sangre derramada y su palabra déjenme decirles que algo le sucederá a ustedes aquí mismo y ustedes serán fortificados con el poder del Espíritu Santo ningún hombre tiene el derecho de reclamar ser un predicador hasta que él ha encontrado esas arenas sagradas Moisés era tan intelectual como podía ser él tenía el poder del conocimiento de la palabra él sabía su posición él sabía que era un profeta todo pero hasta que él se encontró con Dios en esas arenas sagradas allá ningún intelectual se lo podía quitar por explicación él estaba allí cuando sucedió ningún hombre tiene derecho de reclamar a Dios hasta que usted haya llegado a ese terreno sagrado donde ningún gigante intelectual ni siquiera lo puede tocar usted estaba allí cuando sucedió no importa lo que ellos puedan explicar usted sabe que sucedió ojo gloria se quieren unir ustedes a nosotros mientras cantamos este una vez más vengan alrededor del altar estaremos contentos llorar por ustedes antes de empezar la fila de oración muy bien hermano otra vez firmes y adelante vengan ahora únanse a nosotros es la última llamada si ustedes quieren venir vengan ahora firmes y adelante huestes si ustedes no han sido fortificados por el espíritu y la palabra alguno que Jesús nos ve jefe soberano gran vencedor Cristo Cristo al frente va la incredulidad el enemigo el razonamiento y la regia enseña tremolando está firmes y adelante huestes de la fe sin temor que Jesús nos ve cuantos aquí ya están en ese ejército y han sido llenos con el espíritu santo creyendo toda palabra de Dios saben que es la verdad nuestro padre celestial yo no sé cuando puede regresar a esta costa otra vez para ver a esta gente yo espero que sea pronto otra vez pero padre celestial te doy gracias por este gran testimonio noche tras noche milagro tras milagro del desconocido e invisible Dios obrando entre la gente con cosas desconocidas de las que ellos no saben nada de verlo manifestarse a el mismo y dar a conocer su ser aquí probando que el no está muerto sino que ha resucitado del sepulcro te pido padre celestial que tu le des a esta gente todo el poder de fuerza del espíritu santo para que pueda ser capaz de ser testigos de una punta a otra en esta costa en los últimos días pues verdaderamente señor cualquier hombre que tiene sus condiciones mentales cabales sabe que estamos en el tiempo del fin todo el lector de la Biblia lo sabe el mundo lo sabe los científicos dicen que estamos tres minutos pero a la medianoche está aquí la hora que va a marcar la medianoche y tu prometiste lo que sucedería en este día nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que en esta edad de la iglesia de la odisea los gigantes intelectuales se enteraron y echaron a Cristo fuera de su iglesia y él estaba parado tocando en la puerta de su propia casa tratando de entrar otra vez oh Dios en ninguna otra en ninguna otra edad fue de esa manera pero así es en esta edad esta edad intelectual pero tú tienes a tus soldados en la arnés señor el broquel el escudo el yermo la palabra y nos paramos esta tarde como un grupo en la minoría pero oh Dios alízanos fórmanos córpanos quita de nosotros la incredulidad y las cosas del mundo para que cuando Cristo venga él encaje perfectamente bien en su iglesia en el programa de ellos pues será el programa del Espíritu Santo guiada y movida y los hechos del Espíritu Santo cuando Cristo venga concedelo Padre lo pido en el nombre de Jesús amén se pueden sentar un momento yo les voy a pedir a todos ahora los que tienen tarjetas de oración por lo general cuando viene a la ciudad un evangelista ellos se dan cuenta ellos dicen bueno solo es un predicador esperen hasta que venga el hermano Branham el hermano Roberts o alguien no se requiere eso se requiere a estos hombres también yo les voy a pedir que me ayuden a orar por los enfermos esta tarde ustedes van a ver algo suceder también muy bien muy bien ¿cuántos tienen tarjetas de oración? levanten su mano muy bien yo quiero que formen una fila en esta dirección aquí en este pasillo y vengan rodeando en esta dirección todos los que tienen tarjetas de oración háganlo después después que empecemos no yo ahorita tomaré primero a los que tienen tarjetas miren alínense aquí yo quiero que mis hermanos vengan aquí conmigo todos ustedes que van a orar por la Biblia dice Jesús dijo y cielos y tierra pasarán pero su palabra no puede fallar miren escuchen atentamente amigos si ustedes no creen esto sencillamente están caminando en esa fila sin provecho yo les quiero preguntar de las muchas muchas cosas que el Espíritu Santo ha pronunciado en la iglesia esta semana ¿ha estado él errado en alguna de ellas? ¿ha visto alguien alguna vez a él estar errado en otras reuniones? ¿ha sido siempre verdad? si ha sido verdad levanten su mano siempre verdad ven muy bien entonces ese mismo Espíritu Santo está aquí mismo esa mujercita que estaba sentada aquí hace un rato aquí en alguna parte tenía la fe suficiente para ella y su esposo yo no recuerdo parece como un sueño para mí de alguna manera muy bien si ustedes tienen fe para alguno de sus amados oren por ellos mientras están en esta fila miren primero vamos a orar por esto prometimos eso y miren mientras pasan por esta fila aquí están hombres con la misma autoridad que cualquiera tiene para orar por los enfermos miren escuchen yo quiero que a todos ustedes citen esta escritura conmigo Jesús dijo esto en la última comisión que él le dio a su iglesia después que él desapareció a los once y les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad porque no habían creído a los que le habían visto resucitado él les dijo ir por todo el mundo miren recuerden que él iba a ascender ahora ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado hasta allí es hasta donde muchos dolen y y es una conjunción que ata una oración y estas señales seguirán a los que creen y ustedes han sido enseñados a estrechar manos a poner el nombre de ellos en un libro Jesús dijo algo diferente él dijo estas señales seguirán a los que creen y mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esa es la última convención que Jesús dio y aquí está la pregunta que él hace hallaré fe cuando yo vuelva miren él nunca dijo hallaré justicia hallaré una iglesia hallaré gente él dijo hallaré fe esa es la pregunta miren ustedes que vienen en esta fila de oración estos ancianos y gente parada aquí cristianos que están llenos con el Espíritu Santo van junto conmigo van a poner manos sobre toda persona que pase por aquí y ustedes saben que van a ser sanados se pueden ir de aquí y digan está bien yo voy a sanar eso lo concluye miren cuando termine esta fila entonces vamos a llamar sección tras sección hasta que se ore por todos los que quieren que se ore por ellos yo lo prometí cuantos allá en la audiencia que estén orando por esta fila de oración levanten sus manos muy bien hermano en el órgano denos ahora ese canto solo creer y oremos ahora a todos y hermano hermana párense donde están no permitan ninguna persona que pase sin poner manos sobre ella consigan ahora a alguien aquí que pueda ayudar a la gente a subirse en la plataforma y a alguien que la pueda ayudar a bajarse venga aquí hermano Fred por favor el hermano Fred Soltman allá uno de mis síndicos venga aquí y ayude a la gente a bajarse de la plataforma a medida que viene párese aquí y que alguien vaya allá para ayudarla allá o tienen ellos ellos tienen sí ellos tienen una mujer allá bien muy bien inclinémonos todos los sabores nuestro padre celestial estamos aquí para ayudarte y comprendemos mientras ministramos a tus hijos que tú dijiste por cuanto lo has hecho a uno de mis más pequeños que creen en mí a mí lo hiciste mira aquí hay madres padres novios niños parados en esta fila aquí pequeños bebés y nosotros pedimos padre celestial en nuestra manera humilde pues todo lo que nosotros sabemos hacer para la gente es predicar la palabra explicarla a ellos luego debemos descender y discernir los pensamientos de la gente probando que tú estás aquí eso te hace la gran columna de fuego el gran Cristo de Dios el mismo ayer y hoy y por los siglos entonces esta gente ungida con tu espíritu se para aquí para poner manos sobre los enfermos Dios pedimos que no haya un solo incrédulo entre ellos y que todos se puedan ir de aquí contentos regocijándose y observando alejarse la enfermedad y la aflicción de su cuerpo concédelo padre nosotros los encomendamos a ti en nombre de Jesús amén miren yo quiero que venga aquí un director de cantos que pueda dirigir los cantos venga aquí Roy quiero que todos estén con sus rotos inclinados ahora en oración y cantando en su corazón solo cree todo es posible mientras el hermano Borders dirige el canto todos empiecen a orar ahora mientras oramos solo creer todos cantando ahora solo creer ya se oró por todos no es el maravilloso yo me fijé aquí pasando en las filas miren solo recuerden que hay gente aquí que pudiera testificar que ha estado en otras reuniones y solo pasó por una fila para que se orara por ellos y nosotros pudiéramos apilar esta cosa aquí llena de cartas de testimonios declaraciones firmadas por doctores cáncer embolias polio todo sanado ven ustedes ustedes se deben anclar y echar mano de ello no lo suelten quédense allí mismo miren ustedes recuerden que se van a empezar a fijar después de un rato recientemente tuvimos una reunión y allí estaba una señora que pasó por la fila y ella era una se le dijo tocante a cual era su problema ella tenía un problema del estómago una úlcera péptica en su estómago y le dijo así dice el señor usted está sanada y le dijo le ordenó que se fuera a casa y que comiera y luego otra señora pasó y ella tenía un crecimiento al lado de su cuello aquí o me imagino que era de una pulgada de largo o algo así y le dijo a ella la misma cosa aquí va a sanar y así que ellas eran vecinas y se fue la señora con la úlcera péptica ella trató de comer y no podía comer y trataba de comer algo y sencillamente lo vomitaba y continuó así por unas dos o tres semanas y finalmente ella solo parecía que ella sencillamente iba a perder y luego nosotros estando en otra parte del país unas tres o cuatro semanas después y una mañana sus niños iban a ir a la escuela y ella se levantó y cada vez que ella comía algo le hacía arder su estómago y le dolía y sencillamente vomitaba y finalmente su esposo le dijo cariño yo creo que tú estás trayendo un reproche sobre la causa de Cristo miren ustedes no pueden hacer eso cuando están confesando confesar significa decir la misma cosa la confesión cuando ustedes van a un abogado o van para para hacer una confesión ustedes dicen la misma cosa y ustedes están diciendo por su llaga yo fui curado eso es lo que él dijo y ustedes están confesando que lo ha hecho y ella continúa haciendo eso así que una mañana ella estaba parada allí lavando los platos llorando y ella de repente ella sintió un sentir un poco raro ella dijo que vino sobre ella y su estómago se empezó a sentir frío bueno ella no le prestó atención siguió lavando los platos ella sintió mucha hambre la mujer pudiera estar sentada aquí ahora no sé y ella dijo que los niños habían dejado avena en los platos de ellos como ustedes saben avena como ustedes saben cocida y por lo general eso le hacía arder su estómago debido a la úlcera péptica así que ella se comió una o dos cucharadas y no le molestó y luego después de un rato ella se comió un pedazo de pan tostado no le molestó así que luego ella frió un par de huevos y se sirvió una taza de café y sencillamente tuvo un verdadero jubileo gastronómico ella comió no le molestó y ella esperó unas dos o tres horas y nada la dañó no la dañó ella corrió a donde su vecina para contarle y su vecina estaba gritando a voz en cuello ella pensó que algo había sucedido y ahí estaba ella sacudiendo las sábanas de la cama ella se acababa de levantar el crecimiento había desaparecido no lo podían encontrar ella estaba sacudiendo las sábanas tratando de encontrarla y ambos fueron a la reunión para dar testimonio ante unas 5 mil personas que sucedió el ángel del señor ven miren recuerden que Daniel oró y fueron 21 días antes que el ángel pudiera llegar a él cuántos saben eso y cuando el ángel del señor pronunció esa bendición que si yo hubiera cedido Satanás hubiera entrado pero ella se quedó aferrada y él pasó por la vecindad esa mañana él sabe donde viven ustedes todo lo tocan de ustedes él sabe que están aquí él sabe donde están ustedes cuando él les dé a usted la bendición él la confirmará si ustedes sencillamente se quedan con ella él pasó por la vecindad y sanó a esas dos mujeres yendo a alguna otra parte él es Dios no es maravilloso muy maravilloso miren pienso que pienso que sería bueno si nosotros si yo les pudiera hacer una pregunta llore por ustedes pronto estaré en los campos misioneros allá en África y en la India donde hay hechiceros y demonios y todo orarán por mí estarán orando por mí gracias hasta que nos volvamos a ver al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador reunidos todos tenemos un redil con nuestro buen pastor orarán por mí ahora harán ustedes eso miren todos cerremos nuestros ojos levantemos nuestras manos y cantémoslo organista denos una nota yo empecé un poco bajo denos una nota en al venir Jesús y ahora hasta que nos volvamos a ver y si ya no nos volvemos a ver hasta que crucemos el río recuerden yo les he dicho la verdad yo estaré allá con el mismo testimonio yo confío espero que si yo nunca los veo otra vez a este lado de la tierra los veré allá pero espero que los vea otra vez aquí hasta que nos volvamos a ver Dios sea con ustedes muy bien todos juntos ahora al venir Jesús nos verá aleluya gloria a Dios digámoslo mi hermano oh llena hoy oh llena hoy llena hoy mi corazón oh santo espíritu oh desciende llena en él tu habitación oh santo espíritu oh santo espíritu oh santo espíritu desciende a mi pobre corazón llena en él llena en él llena en él llena en él tu habitación llena hoy llena en él 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 En tu habitación Una vez más, llena hoy Llena hoy, llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, desciende, yace en él tu habitación